Vamos a escucharte en una transmisión Ya sé algo Ilegales No, 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 no Y volvemos a la normalidad El diablo El guacho Miren el guacho Tú tengo una carrera, loco El guacho Aba te voy a invitar pa' la vaina Invitadation Agropation Miren el guacho Miren el guacho Ya te uníte Avísame por qué Ya te uníte Avísame por qué Vamos a escucharnos Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Voló! ¡Ay, ay! ¡No! 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 ¡No!